Una persona imprescindible para el fútbol de todas las cuarentenas. Juanito para mí es una persona valorable, una persona que no ha dado mucha enseñanza, un padre. Bueno, Juanito para mí es una persona sensacional, una persona de respetar, una persona apaciguada hacia los niños, con gran amor, con gran talento de educar y enseñar y sacar frutos independientemente que venga de clase media a clase alta. Juanito ha sido una persona muy especial y que me he conocido aquí desde mi llegada aquí en Venezuela. He trabajado con él en el fútbol y nos hemos penetrado mucho tanto en el trabajo fútbolístico como en el fútbol. Juanito es para mí como un papá, gracias a él soy parte de lo que soy ahorita y le doy muchísima ganancia. Para mí Manito es un formador. El protagonista hoy es Javier Rivas, él es una persona que ha sido ejemplo para muchas personas en Juarena, sobre todo para los niños, es una persona que ama a los niños y yo personalmente soy su amigo. Yo soy Javier Rivas, Javier Rivas Olorzano, tengo 46 años, nací en el estado de Mérida, desde muy chamo mi familia por cuestiones sociales y en busca de una nueva vida, un nuevo proyecto. Me he decidido trasladarse desde el estado de Mérida a la ciudad de Juarena, el estado de Miranda. Me considero un entrenador social, nacido de ese ímpetu de los merideños, ese amor que todos los merideños sentimos por el fútbol y que vemos que el fútbol es una alternativa social para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. El amor, el amor a los niños, siempre ha sido muy dedicado a los niños y a su trabajo. La enseñanza más grande que me ha dejado Javier Rivas, es un mito, es un mito que es un mito que es una localidad, disciplina, constancia, dedicación y sobre todo la sencillez. Trabajar con humildad y tratar independientemente de su condición a todas las personas por igual que somos seres humanos. Es muy importante, muy importante tratar siempre a la persona como un ser humano y tener esa empatía hacia los demás, sabernos ubicarnos en el lugar del otro. La enseñanza más grande que me ha dado un manito ha sido esto. Enseñame a ser un gran futbolista. ¡ mixer, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz giro! ¡Feliz giro! ¡Heliz giro! ¡Feliz giro! Y lo he hecho, he tratado en lo humilde posible de ir trabajando en función de que los jóvenes que llegan a nuestra escuela, el Guarena Fútbol Club, el grupo que yo he confirmado, salgan no solamente futbolistas, sino personas y que pasen un momento agradable, un momento chévere, sin presión. Yo siempre he comparado lo que yo hago dentro del fútbol, y esa película salió mucho más después que yo estaba trabajando en full. Yo inconscientemente lo hacía, porque siempre que llega un niño a mi equipo, yo trato de que él se divierta la hora, hora y media que él pase entrenamiento, por el tiempo que él pasa jugando. Y luego yo vi esta película que se llama La vida es bella, donde creo que ustedes saben que el trama se enfoca en que la Segunda Guerra Mundial, el padre de un niño que cayó prisionero por los alemanes nazis, el niño estuvo prisionero y nunca llegó a saber que estuvo prisionero porque su padre se encargó de que a él le pareciera un huevo. Y yo considero que los niños, cuando van a cualquier actividad recreativa, los entrenadores deben tratar de hacerlo, sobre todo es la enseñanza del fútbol, porque un niño a la edad de 5, 6, 7 años, 8, 9, 10, 11, 12 años, son jóvenes que lo que quieren es recriarse, son niños. Venga, vamos, que está llegada, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Con ese don, y esa forma que él tiene para trabajar en la tierra con los niños y los adolescentes, especialmente en Guarena, yo poco he conocido. Con ese don, y esa forma que él tiene para trabajar en la iglesia, es decir, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!